Carla, muy buenos días, Alejandro, me da mucho gusto poder platicar con ustedes lo que estamos haciendo aquí en esta hermosa ciudad, una de las más bellas del mundo, como lo decía. Así es, Paula, cuéntanos un poco más, ¿qué lugar ocupa la Ciudad de México como destino turístico según las estadísticas locales y mundiales? Sí, les voy a platicar. Bueno, nosotros estamos posicionados en el número 18 en el mundo como marca turística. Ahora, es importante recalcar esto porque se decía qué va a pasar con el CDMX, que se relacionaba en algún momento con otro gobierno y no se tenía claridad que la marca turística de la ciudad es el CDMX y así podemos medir cómo estamos a nivel mundial. Estamos en el número 18, es un número importante. En Latinoamérica ocupamos el segundo lugar porque nos superan países, tanto a veces en ocupación turística como Brasil, Argentina, y ahorita el gran reto es volver a posicionar a la Ciudad de México por encima de Cancún. Eso no significa que lleguen menos turistas a Cancún, sino que traigamos también más turistas a la Ciudad de México y como destino principal después el viaje hacia Cancún. O sea, con esto queremos cambiar las cifras, porque mucha gente, sobre todo en otros países, Canadá, Estados Unidos, que son de los principales que vienen a la Ciudad de México, estaban optando por irse a destinos turísticos con playas. Y eso lo estamos revirtiendo. La Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo. De hecho, Carla, no sé si ustedes lograron ver, hace tres meses, National Geographic nos posicionó como número uno a nivel mundial. Ciudad para visitar 2019. Fuimos portada la Ciudad de México. ¡Qué maravilla, Paola! ¿Pero qué está haciendo el Fondo Mixto para promover a la Ciudad de México en el país y en el mundo? Bueno, nos toca a nosotros toda la parte de promoción internacional y nacional y la estrategia primero es posicionarnos con los turoperadores de toda la oferta que tenemos en la ciudad. Tenemos más, bueno, somos la segunda ciudad en el mundo después de Londres con mayor número de museos, 217 museos. Tenemos esta parte histórica que une el pasado con el presente, pero desde la época prehispánica y la mezcla moderna, que eso es extraordinario, es de las cosas que más llaman la atención dentro de la Ciudad de México. La gastronomía que ya nos posiciona en primer lugar también mundial, una gastronomía extraordinaria, aparte de que se está haciendo un programa a la par con la Secretaría de Turismo, que se llama Turismo de Barrio, que es justamente trabajar con los mercados de la Ciudad de México para poder también generar una oferta distinta. Cuando tú viajas a cualquier país del mundo, una de las principales cosas que quieres hacer es conocer su gastronomía, su cultura, su historia, y esa se encuentra en los mercados. Entonces, estamos trabajando muy de cerca este programa porque lo promocionamos de manera internacional. Tenemos presencia ahorita en muchísimas aerolíneas con lo que es la Ciudad de México, que te da la bienvenida a la capital cultural de América, que es de lo que la jefa de gobierno, Claudia Schema, quiere marcar y dejar muy claro. Somos una capital cultural y somos la número uno en Latinoamérica. Y esto se está trabajando a la par con todo lo que son los 14 festivales que trae la Secretaría de Cultura, que también trabajamos a la par con Alfonso Suárez del Real, para poder llevar todo esto de manera muy puntual a los turoperadores. ¿Y los turoperadores qué hacen? Para quien nos escucha ahorita. Los turoperadores son los que venden los paquetes de viaje, pero conforme a la oferta que hay en la ciudad. Y este programa no existía. No había una cartelera organizada junto con toda la cadena de los hoteleros, los restauranteros, las aerolíneas que se han sumado. Tenemos nosotros ya plataformas de apoyo y de coordinación con Aeroméxico, con otras aerolíneas también internacionales, presencia en ferias y con obviamente una visión de austeridad, pero siempre teniendo muy claro que el Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México es una oficina pública-privada que es la encargada de recaudar el impuesto a los hoteles del 3% y con ese presupuesto se usa por medio de un comité para designarlo para promoción. Nosotros no hacemos una marca turística sin una historia. Y lo que estamos convirtiendo ahorita es estas letras de CDMX contando la historia de lo que es la Ciudad de México, hablando de seguridad también, porque ese es uno de los principales temas que se tocan en cualquier país que hemos visitado. Así es. Te preguntan, ¿no? Te platico, Carla. Te dicen, ¿cómo está la ciudad? La gente tiene como una imagen de que la Ciudad de México no es segura. Entonces, es importante marcar que, bueno, se están tomando acciones. El nuevo gobierno quitó a los granaderos para destinar 8 mil elementos para la seguridad. Hay un programa de seguridad turística. Y como toda gran metrópoli hay zonas que son peligrosas, que no puedes visitar en la noche, pero también no se queda atrás Nueva York, Londres. O sea, aquí hay lugares muy seguros. Y ese es el mensaje que estamos dando. Bueno, la Ciudad de México es esta gran metrópoli, esta ciudad de vanguardia, de innovación, donde te la puedes pasar increíble. Y ahora los milenials, no nada más vivir la parte histórica, vivir experiencias, que ese es el nuevo mercado al que nos enfrentamos. Así es, Paula. Precisamente quería llegar a ese punto. El tema de la inseguridad, desafortunadamente, pues es un tema que le pega a todo, ¿no? Y más que nada, pues a los turistas, ¿no? Cuando algunas veces en otros países se han emitido alertas, ¿no? Para no viajar a nuestro país por el tema de la inseguridad. Es terrible. Por eso es muy importante que hemos podido estar en las ferias más importantes internacionales, que todas las entrevistas que se han dado en esos medios de esas ciudades, y tanto la parte de los turoperadores, lo primero que te dicen es, ¿cómo podemos nosotros organizar una ruta, una sección? ¿Qué lugares no ir? Y eso lo hemos trabajado ahorita a la paz. Y ellos te comentan, ninguna oficina antes nos daba esto. O sea, nadie hablaba de seguridad en las ferias de turismo. Pero estamos cambiando también la dinámica, porque si no hablamos del problema que se está trabajando, nosotros quedamos con una imagen, como tú dices, los países levantan su alerta. Así es. Y la gente dice, ya viajar a la Ciudad de México no es factible. Pero al tú poner el panorama general y enfocarte en la parte del problema y decirte, está trabajando y eso es lo que se puede hacer, no te vas a ir en la noche a trabajar o a caminar a Tepito 3 de la mañana. Hay zonas que no vas a visitar, pero así como lo harías en Nueva York, en el Bronx, así como lo harías en la zona roja de Londres. Entonces, esa parte, esa dinámica que estamos haciendo es muy importante porque les das un escenario distinto a la gente que te dedica a vender a tu ciudad. Ahora estamos trabajando también con portales como Booking, como todos esos portales que ofrecen paquetes de viaje, tanto de hoteles como de tours. Y trabajamos con turibús, con los museos. Vienen ahorita, vienen buenas noticias para la ciudad en materia turística y creo que por aquí se vuelve uno de los ejes centrales para derrama económica en la Ciudad de México. Entonces, ahorita ya tuvimos un incremento del 2% en turismo, más afluencia que Cancún, porque pues también tenemos problemas como el sargazo. Pero en lugar de que se vayan a otros lugares, estamos jalando Ciudad de México y promocionando los 14 festivales, que uno de los más importantes y que es el principal que promocionamos es el festival de Día de Muertos, que genera ocupación hotelera a un 90% y esperamos esta vez tener un 98% de ocupación hotelera porque la promoción está siendo muy grande, la expectativa, alrededor de 3 millones de personas y ya no nada más va a durar dos días, se prolongó para 17 días. Va bien el desfile de Alebrijes, viene el desfile monumental de Catrinas, vienen muchas experiencias tanto para los capitalinos, para los propios mexicanos que viven y mexicanas a nivel nacional y para los extranjeros. Directora, muy buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Hola Alejandro, buenos días. Buen día, directora. A mí me gustaría que nos compartiera un par de cosas. Una, pues, ¿cómo le fue allá en Dubái? En Dubái. Con este impulso, como dicen, ferias internacionales. Y dos, ¿qué tanto está afectando los altos índices de contaminación también a la parte turística aquí en la capital? Sí, bueno, la parte de las ferias es fundamental. No podemos quedarnos sin las ferias. Esto reiteradamente, sobre todo por lo que les platicaba, tenemos un plan de austeridad, estamos buscando mecanismos con el sector privado, pero el fondo es, al ser un fideicomito público-privado, permite que por medio de los soterreros y el sector que está en la industria turística, pues al final es como la responsabilidad de que debe de haber presencia de la Ciudad de México. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo. Hemos estado en Fitur en España, Anato, Colombia, Berlín, en el Tianguis Turístico de Acapulco, y esta vez en una de las ferias más importantes del mundo, está en tercer lugar, que es la de Miratos Árabes, y que justamente logramos, aparte de que se hizo el anuncio de la aerolínea Turkish Airlines, en unos meses se estará dando el gobierno federal el anuncio de Emirat, esta aerolínea que durante cinco años ha querido llegar a México y no vea sido una realidad, y que por primera vez en la historia esta aerolínea que es de talla internacional y de calidad va a volar a la Ciudad de México y va a tener sus espacios en el aeropuerto de la ciudad. Entonces, esto la verdad es una muy buena noticia porque es un nuevo mercado, es como el vuelo de Japón directo a la Ciudad de México, viceversa, que ha generado un turismo distinto. Igual estamos trabajando con China. Entonces, estuvimos reunidos con los ministros, con los secretarios de Turismo y Cultura, que allá la secretaría es una sola, platicando sobre la oferta cultural, histórica, tradicional que tiene la ciudad y los paquetes que también tienen que ver desde los milenios, que viajan muchísimo, y es un tipo de turismo que deja derrame económica importante. El tema de seguridad me lo tocaron todos, todos, en cada una de estas ferias ha sido el principal tema, la principal pregunta. Claro. Y segundo, el tema de la contaminación, creo que ahorita lo tenemos centralizado, o sea, está de manera local, pero nosotros mandamos boletines con todos los turoperadores para decirles cuál es la situación, el tema de los incendios, se hace un protocolo, o sea, se les avisa de todo lo que sucede en la Ciudad de México. De hecho, la oficina punge un poquito como esta parte de relaciones exteriores hacia el sector turístico, porque nosotros mandamos esos comunicados directos y nos coordinamos también con las embajadas. Sí, como explicando un poco de que es, digamos que son niveles atípicos o cosas así, ¿no? Exacto, que no es algo normal, que fueron los incendios provocados, pero esa parte es muy importante aclararla, porque nosotros ahorita hacemos un poco más de lo que nos corresponde, hemos aliado, hemos unido fuerzas con otros estados, por ejemplo, con Campeche, Acapulco, estamos trabajando sin ninguna burocracia de la mano, con ganas de que realmente este país cambie para bien y sobre todo que se genere derrame económico, porque la Ciudad de México es la puerta para muchos estados. Aquí la gente llega para después viajar en carretera a algún estado, conocer Taxco, podría poner muchos ejemplos. Y esta alianza que ahora se está haciendo, pues es una forma de unir fuerzas ya que el CPTM, que era el Fondo Federal, dejó de existir. Claro. O más bien se quedó inoperante, porque creo que todavía no... Así es. Paola Félix Díaz, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el Canal del Congreso. Si nos lo permite, más adelante la estaremos buscando y esperemos que mucha gente siga visitando esta gran ciudad. Claro que sí, Carla Alejandro. Muchas gracias al auditorio. Vienen cosas muy importantes. Por favor, métanse al portal de cultura a ver los 14 festivales. Son gratuitos, son de calidad. Los días de karaoke en el Zócalo. Hay que participar, porque la cultura es una de las herramientas para erradicar la violencia. Y cuando los países traen cultura, traen desarrollo, traen progreso, las cosas cambian. Así es. Tiempo de Mujeres, Noche de Primavera, que ya pasó, Tierra Viz, México, Ciudad de Baila, que ha sido lo que ha pasado esta semana. Ni modo, hubo contaminación. La Feria Internacional de las Culturas Amigas, 31 de mayo al 16 de junio. Diverso, otro evento del 28 al 30. Diálogos de verano, Cantares, Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios. Y bueno, me podría seguir, pero todo eso está en los portales de la Secretaría de Cultura y en el Fondo de Promoción Turística. Gracias. Gracias. Gracias.